El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Muy buenas noches y feliz año. Comenzamos este 2015 ratificando la solidaridad como el valor esencial del modelo cooperativo. Ya regresamos. Gracias. 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 Así terminamos por hoy. Mañana más vida cooperativa. Descansen. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.